Jaimito, vende una vez. ¿Me llamabas abuelita? La señora dice que tú la has mojado. Pero si tiene la prueba del delito en las manos. Es la primera vez que en las nomás se agrede de esa manera a una vecina. Ay, ¿qué? ¿Nunca han jugado carnavales? Nunca, y menos en abril. Ay, qué aburridos. La doña dice que tú la has mojado con tu inofensiva pistolita de agua. ¿Es eso cierto, mi amor? Confiesa, mocosito del demonio. ¿Por qué no hablas? ¿Te comieron la lengua los ratones? Los ratones no tienen nada que ver en esto. Si mi nieto se quedó callado, es porque es inocente. ¿Inocente? ¿Entonces quién fue? Fui yo. Que lo haga un niño ya está mal. Pero un viejonazo como usted. No soy viejonazo. Además fue un accidente. No fue mi intención mojarla. Pero ¿cómo pudiste hacer semejante estupidez? No fue él. Fui yo. Jaime, tú no tienes que defenderme. Pero si tú me estás defendiendo. Bueno, no me importa quién haya sido. Solo quiero estar segura de que no vuelva a suceder. Dígalo por seguro. No nos va a pedir ninguna reparación civil. No podrían pagarla. Aunque no estaría de más una satisfacción. ¿Piro? Ya sabes lo que tienes que hacer. Madame, no es para tanto. Mejor la decomisamos y... ¡Aspira! ¡Mipitolita! ¡Mipitolita! ¡Degraciada! ¡Insensible! ¡Vamos, Piro! Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya, 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 ya. ¿Me llamas más tarde? No nada, Fabrizio ya se va. ¿Y a qué hora entró? Nos vemos, señora. Bonito peinado. Linda. ¡Chao, Fabri! ¡Chao! Yo me voy a mi cuarta, con permiso. No me gusta ese muchacho. Regresando a lo de la pistola, ¿no le parece que se le pasó la mano, Madame? Es la única manera de que esa gente aprenda. Pero, ¿qué culpa tiene el niño? Él solo estaba jugando. Bueno, que aprenda a jugar sin molestar a los demás. ¿Pero acaso el joven Nicolás, cuando era niño y hacía sus travesuras, usted le rompía su juguete? Claro que no, pero... A él no le parece injusto romperle juguete al niño. Después que hace pocos días, perdió a su padre. Su juguete, su única distracción. Su pistolita de agua. Un terrible pérdida de su padre. Y usted se lo rompió. Basta, Peter. No dramatices, ¿quieres? No fue mi intención, Madame. Con permiso. ¿Pero? Madame. Dame mi billetera. Aquí la tiene, Madame. ¿Sí? ¿Y ahora qué quieres? ¿Romper otra cosa? Debí darte un puñete antes de permitir que le hicieras eso a mi nieto. Madame les envía esto. ¡Jaimito! Yo sé que Madame parece una persona dura, pero en el fondo tiene muy buenos sentimientos. ¡Jaimito, mira! ¡Guau! ¡Gracias, abuelito! A mí no me des las gracias. Dáselos a la vieja de enfrente. ¿Qué? ¿Cómo? Digo, a la señora Francesca. Solo les pide, Madame, que no se vuelva a repetir el incidente. Y si quiere mojar a alguien, esta es la persona indicada. ¡Gracias. ¡Gracias!